Y ahora vamos a la cumbre de las Américas que se llevó a cabo la semana pasada en Panamá, un evento de dimensión continental que convocó la atención de toda la prensa mundial, particularmente la de América Latina, con la participación de centenares de periodistas. Uno de esos enviados especiales era nuestro colega Carlos Salinas Maldonado, editor de Confidencial. Buenas noches Carlos, gracias por acompañarnos. Te transmito el reconocimiento de nuestros lectores que siguieron día a día los despachos que estabas enviando desde Panamá, e incluso de otras personas representantes de diferentes instituciones de Nicaragua que dijeron, bueno, Confidencial era el único medio independiente que estaba en Panamá. ¿Medios oficiales estaban ahí? Cuando yo busqué a la Cancillería de Panamá para conocer cómo sería la agenda del presidente Ortega, ellos me dijeron que se mantenía en total secreto. Hasta última hora la Cancillería panameña dijo, fue lo que me dijeron las fuentes a mí, que sabía que el presidente Ortega iba a llegar a tal día, pero fue una cuestión de horas que se enteraron. Me dijeron que el contacto de la delegación oficial con la prensa sería el hijo del presidente, Juan Carlos Ortega. ¿El director y propietario del Canal 8? Sí, porque lo que hicieron ellos es que crearon listas, por ejemplo, la delegación de Brasil tenía un encargado de prensa que es el que se iba a encargar de atender a los periodistas para saber cómo iba a ser la agenda de Dilma Rousseff, etc. Igual con Evo Morales, igual con Cristina Fernández de Argentina. Pero en Nicaragua era Juan Carlos Ortega y la política era de secretismo. Ni siquiera el personal de Cancillería de Panamá sabía cuál iba a ser la agenda del presidente. Pero digamos, los medios oficiales tenían acceso, supongo que a diferentes actividades de la cumbre, pero yo estuve monitoreando algunos de los medios, la televisión, el 19, y prácticamente se limitaron a reproducir los discursos, pero no a informar sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Cuántos periodistas estaban acreditados a la cumbre? Había más de 800 periodistas de todo el mundo acreditados ahí, desde la televisión alemana hasta televisiones, hasta radios pequeñas, por ejemplo, de Bolivia. Era un... había... se creó una sala de prensa... Bueno, había tres salas de prensa. Una en el Hotel Río, donde se realizó el foro empresarial, otra en el Hotel Panamá, donde hubo el foro de la sociedad civil, que fue donde se desató la controversia con los delegados cubanos, y la principal, que era en el Centro de Convenciones Atlapa, que era una cosa monstruosa, pues era para darle cabida a 800 periodistas, que eran los enviados especiales. Había, por ejemplo, salones exclusivos de grandes medios, como The New York Times o la AP, que tenía hasta cuatro salones solo para todo su equipo. Esos eventos que mencionaste, el foro social, el foro empresarial, que generaron noticia previo a la cumbre, incluso algunos presidentes participaron en ello, y también estaba la otra cumbre, no sé cómo se llamaba, la que se realizó en la Universidad de Panamá, donde participó Evo Morales. ¿En algún momento llegaron a tener tanta importancia como la propia cumbre? En realidad no fue tanta la importancia, principalmente la que encabezó el presidente Evo Morales. Es decir, los medios, todos los medios, lo que se discutía en los pasillos, lo que discutíamos tanto en la sala de prensa del Hotel Riu, como en la del Hotel Panamá y en el Centro de Convenciones, todo era la expectativa, los gestos de Barack Obama y Raúl Castro. O sea, todos los periodistas girábamos en torno a la agenda de ellos, porque era en realidad la gran historia después de esto. Muy pocos periodistas en realidad viajaron hasta la Universidad de Panamá para conocer cómo se estaba desarrollando la agenda y los otros eventos. Principalmente el foco aquí era Raúl Castro y Barack Obama. Esa reunión entre Obama y Raúl Castro, ¿en qué momento se dio? En el plenario de la cumbre. Primero habló Obama, después habló Raúl Castro. ¿Ya se habían reunido antes o se retiraron a un encuentro privado? La reunión fue después de las intervenciones de ambos presidentes en el plenario de la cumbre. Ellos se separaron a un salón especial habilitado en el Centro de Convenciones de Atlapa y ahí sostuvieron su reunión a puerta cerrada. Luego hicieron una aparición pública a ambos en la que solo hubo acceso a medios audiovisuales, es decir, solo cámaras y fotógrafos. Y más tarde Barack Obama dio una conferencia de prensa en la que solo accedieron los periodistas acreditados por la Casa Blanca. El tema de Venezuela era, digamos, el otro factor de tensión en esta cumbre. Es decir, lo de Castro-Obama era una gran expectativa, lo de Venezuela era tensión en el sentido de que si el conflicto y la crisis diplomática entre Caracas y Washington iba a opacar el acercamiento Cuba-Estados Unidos. ¿Cómo viste la proyección, el movimiento del presidente Maduro, sus aliados en la cumbre? El sentimiento que generó al final dentro de toda la prensa, lo que pudimos discutir después entre los periodistas, fue que en realidad Maduro quedó como un actor secundario de la cumbre. O sea, se esperaba que él iba a llegar con su discurso incendiario, con los más de 10 millones de firmas que decía que había reunido en Venezuela para pedir la derogación del decreto que impuso el presidente Barack Obama. Pero el sabor que se quedó es que al final él se plegó a el gran tema de la cumbre, que eran las relaciones Cuba-Estados Unidos. Incluso el presidente de Venezuela dijo en su intervención que le daba la mano a Barack Obama para que discutieran de forma pacífica su diferencia. Y luego de las intervenciones pudieron reunirse durante 10 minutos a puertas cerradas para discutir el tema de la derogación. Al final no quedó en nada. Lo que dijo Maduro después de esta reunión, porque el presidente Obama no se refirió a ella, fue que discutieron y que iban a quedar en un diálogo fraterno para poder llegar a un acuerdo. No hubo declaración, precisamente, entre otras cosas, porque no había acuerdo en relación a ese tema del conflicto Venezuela-Estados Unidos. Algunos medios han sugerido de que Venezuela propuso una formulación, un lenguaje que pudiera ser acogido por todos los presidentes latinoamericanos, pero que no lograron tampoco consenso. A ver, lo que explicó el presidente Juan Carlos Varela de Panamá al final de la cumbre, que dio una amplia conferencia de prensa a los medios de comunicación, ya todos muy cansados porque eran las 10 y media de la noche, es que fue un trabajo diplomático bastante fuerte de nueve meses para llegar a un tipo de consenso. No se logró al final el documento que se había preparado, que tenía como cuatro párrafos principales, y lo que decidió hacer él es enviarlo directamente a la OEA, para que la OEA, a través de sus canales, lo ponga a discusión y se apruebe. Al final, el mismo presidente Varela sabe que no se va a llegar a ningún acuerdo con ese documento, pero para él, el triunfo de la cumbre fue que estuvieron los 34 presidentes, porque la presidenta de Chile no pudo llegar por el tema de la urgencia en Chile, y que se logró un consenso respecto al diálogo que debe haber en una nueva era política en América Latina. Pero el documento va a quedar prácticamente engavetado en la OEA. Y ese doble del presidente Maduro, ¿vos lo viste? No. También dicen que había una doble de su señora, de la primera dama, que le dice la primera combatiente, Cilia. Sí. ¿Qué andaba haciendo un doble de Maduro ahí? Fue un tema de chiste entre todos los periodistas. Al final, los periodistas no nos dimos cuenta de dónde salió el doble hasta que empezamos a ver los memes. Pero hay unas imágenes. Sí, sí, pero claro, la mayoría de nosotros, de los enviados especiales, estábamos encerrados en esta sala donde, por temas de seguridad, iban a llegar los presidentes, iban a entrar y salir. Entonces no había mucho margen de movimiento fuera de la ciudad, solo para los traslados de uno de los hoteles donde iba a ser la sede al centro de convenciones. La polémica indirecta que se produjo en el plenario, cuando habla, en primer lugar, el presidente Correa y prácticamente sataniza a la prensa independiente, dice la prensa de Latinoamérica es mala, miente, y al final Obama se sale del texto que tiene en el discurso y hace una serie de reflexiones sobre los derechos humanos, sobre el valor de la libertad, y dice, bueno, aquí estoy recibiendo clases de historia, pero se refiere directamente al presidente Correa en relación a ese concepto que él tiene, que si la prensa es mala, la cierro. Y dice Obama, en mi país hay prensa mala, pero yo no soy quien para cerrarla. Me parece que eso fue una discusión, ojalá hubiera tenido mayor eco, mayor desarrollo. Yo leí el texto del presidente Obama donde le dije que le están dando lecciones de la historia, él que es muy dado a leer la historia. Yo pienso que hay un pensamiento claro de Obama que trató de transmitírselo al presidente Correa al decirle que no se trata de prensa mala o buena, que en todas partes lo hay, sino de permitirle a la gente, como dijo él expresamente, disentir y que uno puede encarcelar a nadie porque piensa de una manera totalmente diferente. Lo que yo saqué también detrás del discurso de lo que subyace, Carlos, es que Obama está plenamente enterado de los cierres interpretivos y de la censura y del autoritarismo que ha habido en la prensa ecuatoriana. Pero los demás presidentes de América Latina no comentaron, es decir, no hubo un seguimiento, no hubo un hilo que eso se convirtiera en un punto de referencia. No, no fue más allá de lo que dijo el presidente Correa, que además dijo otra cosa que es bastante fuerte, que pidió el cierre de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos precisamente porque ha sido la Comisión uno de los organismos internacionales que ha abogado por la libertad de prensa en Ecuador. La reacción principal fue en la sala de prensa de la Comisión. Cuando el presidente Correa dice, ante 800 periodistas, que la prensa latinoamericana es mala, lo que logró fue un abucheo de parte de todos los enviados especiales que estábamos ahí, porque éramos prensa latinoamericana, la mayoría. Pero es que es un discurso recurrente. Si vos ves el presidente Correa en ese impulso fuerte que tiene contra los medios de comunicación, ya pidió la vez pasada también que el informe que rinde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuera una cuestión secundaria, es decir, como una cuestión de mero trámite, lo cual dichosamente no se logró. Es decir, él ha venido refiriéndose a... Y él quiere un tipo de periodismo, y un tipo de periodismo que yo creo que los que están en el poder quieren, no se dan cuenta que siempre va a haber esa reacción contradictoria con los periodistas. Y entonces lo que él pide es una prensa laudatoria, una prensa de reconocimiento, una prensa que sirva de una manera más como canal de propaganda que como canal informativo. Porque yo creo que todos estamos claros que los periodistas no van a estar cediéndole a los gobernantes y aplaudiéndole. Solo una prensa sumisa, y que es la que generalmente es la que orbita alrededor de quienes mantienen el poder y un ascendiente sobre los medios, y ya sabemos quiénes son en América Latina, incluyendo Nicaragua, es que quienes tachan de esa manera a la prensa. Pero el presidente Ortega, fíjate que en estos ocho años, último año, no se ha referido de esa manera, ni siquiera el presidente Ortega a la prensa en Nicaragua. Además del discurso que brindó el presidente Ortega el sábado en la noche, que lo dedicó un 90% a abogar por Puerto Rico y quizás unos minutos a hablar del tema de la energía, que cuestionando el proyecto del gasoducto y hablando de la energía renovable, ¿dio alguna otra declaración pública? ¿Tuvo algún otro contacto con la prensa? ¿Fue noticia Daniel Ortega en la cumbre de Panamá? No, de hecho su discurso ya tocó con una prensa súper cansada. Hubo muy poca atención a lo que dijo Ortega de parte de los enviados especiales. ¿Y los presidentes que estaban en la sala? A ver, Ortega no dio declaraciones a nadie, entró y salió de sus actividades sin decir una palabra, incluso hubo un pequeño forcejeo ahí con un enviado especial de Costa Rica. Los únicos presidentes que se dieron declaraciones y que fueron donde los periodistas y que permitieron preguntas fue Evo Morales de Bolivia, que dio una amplia declaración de prensa. También el presidente Varela estaba muy accesible, uno le podía preguntar cosas cuando quisiera. Barack Obama, pero solo a su equipo que viajaba de la Casa Blanca, periodistas corresponsales de la Casa Blanca, y Nicolás Maduro, que uno lo podía tomar en los pasillos y respondía a las preguntas de una forma bastante cándida, como lo hace él, pero el presidente Ortega, cero información, cero declaraciones. La reunión del SICA con Obama, en la cual participó el presidente Ortega, tenía como objetivo hablar principalmente de los temas que se han abordado por la crisis de los niños migrantes y los problemas del Triángulo del Norte. ¿Se abordó algún otro tema en esa reunión? Lo que explicó el presidente Luis Guillermo Solís, que también es una persona que habló mucho con la prensa, fue que se le propuso otros grandes temas, además de los mil millones que ha pedido el Triángulo del Norte, que eran los tres presidentes, el de El Salvador, el de Honduras y el de Guatemala, que iban mejor preparados para esta reunión del SICA, porque ahí fueron los que dieron las propuestas concretas sobre migración, sobre seguridad y sobre apoyo al desarrollo. Fue también lo que dijo Luis Guillermo Solís, educación y mayor acceso a Internet. El presidente Ortega, según él mismo declaró luego en el plenario, lo que hizo fue plantear su preocupación sobre la independencia de Puerto Rico ante los presidentes del SICA y el presidente Obama. ¿Cómo se pueden conocer las interioridades de una cumbre como esta en tan poco tiempo, con tantos eventos que están ocurriendo al mismo tiempo y dificultades de acceder? Supongo que eso está muy relacionado con el interés de los presidentes y de sus representantes de las informaciones que quieren filtrar. Todo dependía del manejo que hacían los delegados de prensa, es decir, el problema que tenía yo como enviado especial de parte de Nicaragua es que tenía acceso cero a cualquier tipo de información oficial, pero podía escuchar las filtraciones que se daban de parte de otros delegados, por ejemplo, Panamá, Argentina, Brasil, se sabía que la presidenta Dilma Rousseff se iba a reunir 15 minutos con Obama porque el delegado de prensa le decía a los periodistas prepárense porque en cualquier momento se reúnen. Entonces uno ahí podría maniobrar y colarse, pero en el caso de Nicaragua fue difícil seguir la pista porque no había información. Es lo que me decía la gente de Cancillería, no tenemos información, no te podemos ayudar porque no nos ofrecen a nosotros información. ¿Medios centroamericanos presentes en la cumbre? Había muy pocos, había gente de Costa Rica y gente de El Salvador, pero la prensa centroamericana en general no estaba presente a pesar de que había una reunión del SICA. Es un desafío grande para un medio de comunicación pequeño, confidencial, reunir un presupuesto para poder participar en esta cumbre, pero se trata de dejar un poco atrás esa cultura parroquial que tenemos en Nicaragua, en Centroamérica, de que solo nos estamos viendo a nosotros mismos y no darle la trascendencia que tienen las noticias internacionales. El presidente del COSEP, José Abraham Aguirre, me decía hace un momento, realmente la prensa nicaragüense perdió una oportunidad, exceptuando el caso de Confidencial, que estuvo ahí y que pudo conocer el foro empresarial, el foro social y la propia cumbre. Pues fíjate que eso es lo que te iba a decir, coincido con el presidente del COSEP, es que los dos grandes medios de comunicación en Nicaragua con mayores recursos, yo esperaba que hubiesen enviado especiales. Y los canales de televisión que tienen todos los recursos disponibles. Ahora veamos, por eso, ahora veamos. Las redes de canales del duopolio televisivo. Los duopolios que tienen mayores recursos y que podrían diversificar la información, transmitirla por los canales, pues yo pensé que iban a enviar también a los delegados especiales. A mí me llamó la atención que es lo que el nuevo diario hasta última instancia le dio importancia a la cumbre. Es decir, para el nuevo diario, vos revisás la noticia más importante que no deja de impactar a la sociedad nicaragüense. Fueron los familiares de estos muertos que aparecieron sepultados en una casa del barrio Los Ángeles. Pero es una cumbre como esta, histórica, donde por primera vez Cuba aparece, donde vos crees que los medios de comunicación nacionales van a mostrar un interés, la cercanía de Panamá. Así que yo los felicito a los dos por ese trabajo que hicieron. Te preguntaba anoche sobre el canal. Panamá aprovechó esta cumbre para proyectar su proyecto de ampliación del canal y volvamos un poco al tema de One Gene Nicaragua. ¿Estaba en la mente de algún presidente, de algún periodista? Yo pensé que el presidente Ortega iba a aprovechar su intervención para vender el proyecto del canal en un foro de esta magnitud, donde además había empresarios importantísimos, desde Carlos Slim hasta el presidente de Copa Airlines y de las grandes compañías latinoamericanas y estadounidenses. Pero no fue así. Él no se pronunció respecto a eso y Panamá sí supo aprovechar este escenario para proyectar el canal. Llevó al presidente Obama a hacer un recorrido por Miraflores, por las exclusas, para que también conociera la ampliación del canal. Lo que me dijo a mí la autoridad del canal panameño, Quijano, que lo pudo entrevistar, y vamos a publicar la entrevista en Confidencial, es que el presidente Obama se mostró muy abierto a cooperar con el proyecto canalero y que para él era un punto importante de la estrategia en América Latina del comercio y de la seguridad. Había interés sobre el canal de Nicaragua, los periodistas preguntaban, querían saber cómo estaba la situación, pero no había información sobre el canal. O sea, el presidente no habló y más allá de eso no hubo repercusiones sobre este tema. Le pregunté a Quijano sobre el tema del canal de Nicaragua y si hubo una preocupación en Panamá y me dijo que ellos están más atentos al cierre de la ampliación, que se va a hacer ahora a finales de abril o en mayo, y dijo que no hay mercados para dos canales en Centroamérica. Además dijo que si ellos creen que si Centroamérica necesita ampliar una ruta para barcos de mayor escalado, que Panamá tiene mayor posibilidad de conseguir el dinero a un precio más barato que lo que se está proyectando en Nicaragua. Y Wang Yi todavía no enseña la plata. No, pues yo te decía, ellos anden jincándolo con 50 mil millones de dólares, mando un poquito para pagarle a esta gente. Y el tema de Puerto Rico, yo escuché en el discurso de Raúl Castro que se refirió como una parte de la política cubana de apoyar a Puerto Rico, ¿estuvo presente en los mandatarios del ALBA? ¿Cuánta recurrencia había sobre esto? No, los mandatarios del ALBA llegaron a cerrar filas a favor de Maduro y todos los discursos y todos los pronunciamientos que siguieron fueron sobre el presidente Maduro. Evo Morales dio una amplia conferencia de prensa y no tocó el tema de Puerto Rico en ningún momento. O sea, el único banderado de este tema era el presidente Ortega. Todos los demás estaban encaminados a apoyar y cerrar filas a favor de Nicolás Maduro y la petición que hacía Estados Unidos de derogar el decreto. Gracias, Carlos. Felicitaciones nuevamente por esta cobertura. ¿Cuándo es la próxima cumbre? ¿Dónde es la próxima cumbre? En Lima, Perú. Va a ser dentro de cuatro años. Vamos a ver si todavía podemos, si podemos estar nuevamente en la cumbre de las Américas.